...que Dios quiera, no se ve. Iniciamos entonces la tarde de hoy. Con el pecho, por el nombre de piso, el jugador Hansel Rueda, y el remate es azul. ...que hace el ataque del partido de Coguí, con el pecho, por el nombre de piso, el jugador Hansel Rueda, y el remate es azul. ¡Gol! 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 Es Ariel Rodríguez, el cabezazo de Paz ¡Gol! 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 ¡Gol para el deportivo Carcha! A la fase de hoy ¡Mucho tiempo, no! ¡Tu madre, hijo de puta! ¡Y el tiempo puede ser otro! ¡Tengo que probar, hijo de puta!